No, no, es que se quedan quietos. Los báfalos han visto. No han visto. No, el báfalo tiene un poco de vista. No puede ver desde lejos. Pero los ojos son muy buenos. Los pies pueden ver. Mira, mira, mira. 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 ¿Quién era el pequeño? Sí, pero claro que los otros también se enfrentan a ellos. Sí, sí, sí. Va, 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 va. ¿Quién era el pequeño que le han metido en el medio? Mira, mira. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Al pequeño, ¿ves? ¿Has pillado? No, no, no sé si. ¿Cómo? Ahora, ahora, ya está, ¿ves? ¿Hel ha pillado? Sí, al pequeño. A ver, qué, 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 qué. ¡Shhh! ¡A ver, qué, 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 qué! ¡A ver, qué, 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 qué!